Arropada por más de mil simpatizantes y militantes del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Ha salvado Cospedal la sanidad pública del precipicio. Ha salvado Cospedal la educación pública de la quiebra. La presidenta de la región, María Dolores Cospedal, realizaba balance de los dos años al frente del gobierno de Castilla-La Mancha. Cospedal ha hecho hincapié en solucionar la situación de los castellanomanchegos que aún se encuentran en situación de desempleo. Ya lo sé que todavía queda el dato más importante por recuperar. Que hay 261.000 hombres y mujeres en Castilla-La Mancha que quieren trabajar y que no lo pueden hacer. Y que por ellos trabajamos todos los días y vamos a seguir luchando. Dos años al frente del Ejecutivo y otros dos que, en opinión de la presidenta, serán los de la recuperación económica. Hemos tenido los dos años de la recesión, de recuperar todo aquello que nos habían dejado bajo tierra. Y una vez recuperado, lo que vamos a hacer es empezar a crecer. Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que hacer. Muchas cosas que hacer y muchas cosas positivas. Y os decía, hemos hecho lo más duro. Además, ha tenido una referencia a la unidad de España y lo que representa la región en ella. Vamos a colaborar con el resto de nuestros compatriotas en sacar a nuestro país adelante. Y desde Castilla-La Mancha vamos a trabajar y vamos a mirar hacia el futuro. Y vamos a recuperar nuestra región para ayudar a recuperar nuestro país. También ha tenido palabras para el Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Hoy estoy oyendo de vez en cuando al partido, ese que ya sabéis, que dice que estoy condenada a quedarme en Castilla-La Mancha. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Yo creo que les traiciona al subconsciente y como hay uno de ellos que se quiere ir de aquí para Madrid y nunca lo llaman. Yo creo que les debe pasar algo así. En materia sanitaria ha garantizado la supervivencia de todos los hospitales y del sistema de dependencia. Cospedal ha cerrado su discurso agradeciendo el apoyo de los castellano-manchegos y entre sus compañeros de partido en la región. ¡Gracias!